A pesar de que se pedía que fuera del Congreso del Estado quien propusiera y designara al fiscal la anticorrupción, finalmente será el gobernador del Estado quien lo haga, ya que fue mucha la insistencia del mandatario y de los integrantes de Acción Nacional. Así lo ha de a conocer el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. De personas honorables, conocedoras del derecho, sin filiaciones políticas o partidarias, con un alto prestigio y que reúnan los elementos y características de imparcialidad, independencia, objetividad, ética, profesionalismo, que debe tener un fiscal que vaya a combatir la corrupción y que no sea un persecutor o un caza funcionarios, sino que sea un profesional que con la ley en la mano aplique bien el derecho. Lo del Comité de Participación Ciudadana no va a ser del Ejecutivo, se va a lanzar una convocatoria pública para que todos los ciudadanos interesados o los grupos de la sociedad que quieran proponer puedan proponer. Habrá todo un mes aproximadamente de deliberaciones, tendrán que comparecer al Congreso los que gusten y quieran acceder a ser parte de este comité, que tendrá varias etapas y filtros hasta que al final queden cinco. Todo eso se detallará en la legislación secundaria, pero ya lo prevé la reforma. En donde sí insisto, sí creo yo y no pudimos convencer ni al gobernador ni al propio PAN, creemos que debió de haber sido el Congreso el que propusiera y el que designara al fiscal anticorrupción. Sin embargo, el Ejecutivo y el propio partido del Ejecutivo, que es el PAN, insistieron. Y eso es lo que tenía trabado desde hace algunos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!